Buenos días, los recibo con mucho cariño. Ahora estamos presentando a un ponente de lujo porque nos va a hablar de todo lo que está pasando aquí y en la UNAM y tiene mucho conocimiento al respecto, el doctor Melchor Sánchez Meldiola, que es el titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAED de la UNAM, que es una coordinación de reciente formación, hizo la fusión de la CUAED, antigua CUAED, y entonces nos va a hablar de la educación en línea en la pandemia, vino viejo en nuevas botellas, él es profesor de la Facultad de Medicina y pues nada más recordarles, ahora que ya están aquí, que vamos a empezar, que los que están en el salón de Zoom pueden por favor ponerse en silencio, en silencio, en este momento también para mejorar la señal podrían quitar la cámara. Tenemos la sesión, la ponencia y después de la ponencia habrá la sesión de preguntas. En la sesión de preguntas ustedes en el chat pueden poner la pregunta, acuérdense de ponerle la Q antes para poder identificarla y también los que nos están viendo en YouTube y en Facebook, por favor pongan sus preguntas, igual las vamos a ir colectando y se las vamos a ir presentando al doctor al final de la ponencia. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir para que el doctor Sánchez Mendiola nos presente lo que él tiene. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias a la autora Aurora Ramos y a ustedes por permitirme estar con ustedes un ratito el día de hoy. Vamos a poner esto. Muy bien, el tema que les voy a comentar es este asunto de la educación en línea en la pandemia y le puse esto de vino viejo, nuevas botellas, porque de esto hay bastantes cosas que ya tienen su tiempo, que ya están bastante añejadas y creo que es importante utilizarlas ahorita en el contexto actual. Ahí está mi correo electrónico, estoy a sus órdenes y el handle de Twitter. Como dice la diapositiva, esto de ser experto en algo es siempre controversial, prefiero no pensarlo así, la palabra experto siempre es relativa, pero bueno, estoy a sus órdenes en la nueva dependencia que se comentó. Y este asunto de las nuevas botellas, parecería que todas estas herramientas que tenemos disponibles ahorita, parece ser que no las teníamos antes o por alguna razón no las visualizábamos como tal. Entonces, para empezar quisiera que reflexionáramos sobre este, esta viñeta, este escenario. Usted es profesor o profesora de la una universidad y regresa de las vacaciones de verano y ha usado en estos meses esto que le llamamos educación remota de emergencia, pero no le convence, no le gusta mucho ni a sus estudiantes. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Bueno, pueden hacer varias cosas, ¿no? Los seres humanos afortunadamente tenemos siempre una multiplicidad de opciones. Una, me esperaría a que me digan las autoridades institucionales qué hacer. Otra, le pediré consejo a mis colegas. Yo creo que una de las fuentes más importantes de sabiduría en la docencia son los compañeros docentes que viven lo mismo que uno vive, los mismos retos, los mismos problemas. Podemos tomar cursos de educación en línea. Ahorita comentaré algunas de las opciones que estarán disponibles. Puedo también revisar la literatura sobre el tema. El uso de la literatura publicada es algo que dejamos siempre de lado, sobre todo cuando es de educación. Bueno, no siempre, pero con mucha frecuencia. O me resigno y esperaré a que regresemos a la normalidad y que cada vez se ve más lejana y regresaremos, pero ya no a una normalidad, sino a una nueva realidad. Y no sé cómo les fue a ustedes, ¿no? Pero estos meses que pasaron, y es más, ahorita, muchas horas de nuestros días nos las pasamos desarrollando este nuevo síndrome que se llama el síndrome de fatiga por Zoom. Es muy cansado estar viendo la pantalla y los cuadritos y estarse viendo a uno mismo. Ahorita, por ejemplo, yo me veo y me distraigo y uno quiere salir, pues, ahora sí que bien peinado y en el mejor ángulo, etcétera. Eso produce mucha fatiga y se ha convertido ya en un verdadero problema, sobre todo cuando docentes y estudiantes tienen que estar mucho tiempo en la plataforma. Este es el esquema de lo que les voy a platicar el día de hoy. Primero, algo de la pandemia y la educación en general. Después, algunas implicaciones para los docentes y para los estudiantes. Algunas consideraciones de la universidad, que obviamente es donde trabajamos y tenemos que echarle muchísimas ganas. Y al final, algunas propuestas. Cuando empezó la pandemia en México y se cerró todo, que caímos en esto que se llama lockdown, el cierre total de universidades, etcétera, pues, caímos en este pánico. No está... Como si el virus hubiera cerrado el mundo. El virus se ha convertido en el tema de plática de todo mundo. No sé cómo les va a ustedes para dormir en la noche, pero nos ha quitado bastante el sueño y ha complicado absolutamente todo lo que hacemos. La UNESCO ha sacado varios documentos. Este es uno de los más importantes. En términos de los efectos inmediatos del día después, esto lo sacaron en abril, que ahora parece tan lejano abril, y proponen varias cosas. Una es anticipar suspensión de larga duración y centrar los esfuerzos en la continuidad formativa y en la equidad. Y pues, la larga duración ya ocurrió. Estoy seguro que ninguno de ustedes, como un servidor, pensaba que íbamos a estar Semana Santa, vacaciones de verano y mucho menos regresar al siguiente ciclo escolar todavía inmersos en este problema. El segundo es bajarle un poquito a la evaluación sumativa y enfocarse más en la evaluación formativa y generar mecanismos de apoyo a los estudiantes y también a los docentes que están en desventaja. Documentar los cambios introducidos y sus impactos. Esto es importantísimo. En países como el nuestro estamos acostumbrados a vivir las catástrofes, los cataclismos nos llegan, nos van y ya pasó el sismo del 2017 y todavía el prepararnos para lo que sigue es algo que no se nos da mucho. Y para esto es importantísimo documentar los cambios que hagamos para ver qué pasa con los impactos. Es muy importante aprender de nuestros errores, escalar la digitalización, hibridación y el aprendizaje ubico y reflexionar sobre todo lo que hacemos en el modelo educativo que tenemos en cada escuela o facultad. Y una pregunta que viene en el documento de la UNESCO es muy interesante porque habla de la pregunta del millón. Aquellos que ya tenemos más edad, antes hablábamos de la pregunta de los 64 mil pesos, pero ahorita ya es un millón. En el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza, ¿realmente los estudiantes conseguirán lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso? Esta es una pregunta todavía no respondida. Y esta cita de Freud me gusta mucho porque hace que pongamos los pies en la tierra. Él decía que había tres profesiones imposibles y que además del psicoanálisis, la educación y el gobierno era garantizado que uno obtenía resultados insatisfactorios. Reflexiones sobre esta premisa. La premisa de que cuando yo enseño, el estudiante aprende. Esa la tenemos metida en la mente de todos los docentes, pero pensamos, sobreestimamos lo que aprenden de lo que les enseñamos. Es una de las cosas que está ampliamente demostrada. Y la educación uno a uno que propuso Blum hace más de medio siglo, pues eso es prácticamente imposible de lograr en el mundo moderno. Un punto muy importante que tenemos que reflexionar es que estamos en un punto de quiebre histórico para la educación en línea. Entonces, los expertos en educación en línea están muy incómodos porque dicen que lo que vivimos de marzo hasta recientemente no es educación en línea de verdad. Más bien es una cosa que se llama educación remota de emergencia. Porque en contraste a experiencias que están planeadas desde el principio para ser en línea, la educación remota de emergencia que vivimos en marzo, abril, mayo, junio, es un cambio temporal a una modalidad de instruccional alterna debido a una crisis. Es decir, teníamos un currículo, un plan de estudios, un programa académico, un programa operativo que se trastornó totalmente porque estaba diseñado para una experiencia diferente. Y esto, la crisis que ha implicado el uso de soluciones totalmente a distancia, que se enseñarían como cursos cara a cara o híbridos, y la premisa es que regresarán a su formato cuando cese la emergencia. Entonces, reflexionemos también sobre esto, porque uno de los efectos colaterales de estos meses que acaban de pasar y que siguen ocurriendo, es que los estudiantes y los docentes quedemos tan vacunados y tan alérgicos a la educación en línea que digan esto yo no lo quiero para el resto de mi vida profesional. Yo creo que lo podemos hacer mejor y es parte del reto que vamos a comentar en el transcurso de la presentación. En el área que yo tengo más experiencia que es la educación médica, unos colegas acuñaron el término de COVID-pedagofobia, porque ahorita que vivimos en esta educación remota de emergencia, que tiene la particularidad de que a diferencia de los demás cataclismos que hemos vivido como inundaciones, terremotos, incendios, explosiones de volcán, etcétera. Esta es una emergencia muy crónica. Es decir, comenzó como un evento, pero es un evento que lleva ya varios meses y que no se le ve final. Eso la hace particularmente difícil. Entonces, esa educación remota de emergencia que tenía un componente de mucha improvisación, ahorita que ya tenemos, cuéntenle, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos cerca de septiembre, vamos a estar medio año de que empezó esto, sí tenemos que empezar a planear qué vamos a hacer en los siguientes meses y años. Entonces, los docentes, algunos han desarrollado esto de COVID-pedagofobia, están hartos de las clases por Zoom y hemos tenido que vivir la tecnología. Yo creo que aquí es muy importante aprender de los errores. Una de las bondades de la tecnología es que es bastante noble para, sobre todo en esta cuestión educativa. Cuando uno hace una presentación puede uno equivocarse bastantes veces y sinceramente tenemos que perderle ese miedo al fracaso que tenemos tan internalizado los docentes. Y la educación en línea, eso sí lo tenemos que reconocer, hay muchos estudios cualitativos de esto. La educación en línea estaba como guardada, medio escondida, como de segunda categoría. No era la primera opción de las personas y ahora está en la primera fila y no se va a salir de la primera fila por un buen tiempo. Y algo que es importantísimo es que cosas que creíamos antes que eran imposibles, por ejemplo, la enseñanza de algunas cosas en la clínica y ya comentaremos algo de los laboratorios que es uno de los grandes retos también, a veces son barreras mucho de percepción y comentaremos algunos ejemplos en el transcurso. Este documento que sacaron recientemente unos educadores norteamericanos me gusta mucho porque va más allá de esta dicotomía artificial en la cual nos hemos centrado en que es en línea, presencial o mixta. Si bien esas son las modalidades, en términos de escenarios de cómo vamos a regresar hay muchas más opciones. Inclusive este artículo causó tanto furor a nivel internacional que los autores lo convirtieron en un libro y el libro lo pueden leer gratis en un sitio que se llama el Proyecto Musa, el Proyecto Proyecto Muse y el libro se puede leer ahí. Es un libro muy interesante donde hablan de esto que para nosotros en la UNAM va a ser todo un reto la universidad de baja densidad. Ustedes ven ahorita en las noticias en todas las universidades de Estados Unidos que están regresando los estudiantes están teniendo picos de casos y están teniendo que volverlas a cerrar. Entonces estos escenarios sinceramente a pesar de que el modelo que se plantea aquí es de otro país el virus no está respetando fronteras en términos de su contagiosidad. Entonces tenemos que explorar pues los escenarios. ¿Qué implicaciones ha tenido todo esto para nosotros y para nuestros estudiantes? Caray, todas las implicaciones en todas las aristas de nuestra vida. Ve uno con nostalgia la ecología, esto que en educación médica llamamos la ecología del aprendizaje es una especie de sistema en donde ocurren como pueden ver en la diapositiva experiencias de aprendizaje en aulas, en centros de simulación, en centros ahí con el esqueleto, al lado de la cabecera del paciente en una sala de hospital y en laboratorios, etcétera, etcétera. Si ustedes ven las imágenes, en todas hay un componente común que es la cercanía física de los seres humanos. Eso ya se acabó. Hoy tuve una reunión en una sala de juntas amplia y solamente estábamos cuatro personas tratando de respetar en lo posible la sana distancia y aún así hay cierto nivel de incomodidad ahora sí con la cercanía de las personas y les ha pasado que alguien pasa cerca de ustedes instintivamente nos hacemos a un lado. Eso hace un golpazo a la sociología de la raza humana. El punto pues es que los docentes estamos ahorita en esta cuestión de como en el duelo cuando se pierde algo. Ven que hay una fase inicial de ira, de rechazo, de molestia. Después vio una parte de depresión y hasta que recupera uno el estatus anterior. Y es que extrañamos muchas cosas. El llegar y encontrarse en el pasillo con amistades, con amigos, con compañeros, con compañeros profesores, con estudiantes y platicar, saludar, compartirnos cómo va la vida, etcétera, etcétera. Eso ya se acabó. Ahorita es muy complicado. Ahorita que antes de empezar esta sesión vi que algunos de ustedes estaban en la sala de espera. Pues esos espacios de socialización son como pequeños oasis que en lo presencial físicamente hemos perdido y lo extrañamos. Pero y además otra de las cosas que ha ocurrido es esta cuestión de los espacios físicos. porque ahora seguramente les pasa a ustedes, aquellos que viven con alguien más, si tiene una mascota, un perro, bueno los gatos no hacen mucho ruido, pero los perros, siempre hay un perro ladrando en una reunión en Zoom o en alguno de estos plataformas. Aquí está la profesora metida en el closet. Entonces es complicado el participar en esto. Y para los estudiantes ha sido una verdadera debacle, es decir, tantas cosas que son la experiencia total, la enchilada completa, la experiencia holística de la educación universitaria, ahorita se ha perdido. Y estamos tratando de rescatar la parte cognitiva, por lo menos la parte técnica, la parte del aprendizaje de lo que queremos que aprendan, pero todo lo que rodea esto se hace en un ambiente virtual, lo cual es muy complicado. Ya han visto las graduaciones en las que no hay nadie. Y los estudiantes están cansadísimos de que muchos de nosotros hemos trasladado el mismo modelo que utilizábamos al dar clase en el aula, ahora la virtualidad, y no es lo mismo en términos de fatiga y de cansancio estar una hora en un aula con seres humanos que voltean, se mueven, etcétera, versus en el Zoom donde todo el mundo está viendo los rostros. Esta caricatura revela bastante del escenario actual. Y también desafortunadamente por este prejuicio que hemos tenido como sociedad con la educación en línea, se ha convertido en una especie de confrontación, de duelo. En línea versus cara a cara, el F2F es el inglés de face to face que así viene abreviado en la literatura. Y sinceramente esto hay que debatirlo, obviamente hay que discutir, etcétera, pero si se centra uno en argumentaciones dicotómicas, como todo en la vida, ricos pobres, hombres mujeres, universidades públicas privadas, eso sí es bastante improductivo, no lleva a nada. Entonces planteo que discutamos las particularidades del aprendizaje sincrónico versus sincrónico, ver qué tanto dependiendo del contexto podemos balancearlo, porque lo que sí es un hecho es que la situación actual, el pedirle a unas personas que estén a la misma hora sentadas en frente de su computador en su casa, es un verdadero reto. Cuando junta uno a varias personas en un contexto donde diario se enferma alguno de nuestros familiares, perdemos algún amigo y tenemos la enorme situación de problemática económica que se está viviendo en la actualidad. Entonces, la propuesta es que veamos a las modalidades educativas como un continuo, es decir, un espectro. En un extremo está lo que llamamos la cara a cara, la presencia física de un ser humano en el mismo espacio continuo temporal con otros seres humanos como está puesto en la diapositiva de la izquierda. Y ahí puede uno tener nada de tecnología, todavía existen por ahí los pizarrones, ya no hay gises, pero sí hay marcadores y después empezamos a migrar en el continuo y tenemos apoyos tecnológicos en el aula y sí ya vemos muchos de nosotros que llegamos al aula y decimos si no hay videoproyector no doy clase o necesito el powerpoint porque sin el powerpoint no puedo dar la clase. Entonces va uno avanzando en lo que se llaman las modalidades de entrega. Yo creo que es muy importante esto puntualizar que lo híbrido o lo cara a cara o lo totalmente en línea no son modelos educativos, más bien son modalidades a través de las cuales se entrega y se transmite y se propicia el aprendizaje con los estudiantes hasta llegar al otro extremo donde está toda la tecnología. Los modelos conceptuales educativos son otra cosa, eso depende del plan de estudios que tengan en cada facultad y escuela y de ahí hay una serie de cuestiones que no voy a explorar ahorita pero que van conductismo, constructivismo, conectivismo, etcétera. Y ustedes ven que ahí en medio está el aula invertida, esto que se llama el Flip Classroom que es sinceramente una de las cosas que más deberíamos utilizar hasta pasar después por la cuestión híbrida. La expectativa era que regresáramos a clases este semestre que inicia de manera híbrida pero eso se ve cada vez más remoto. Prácticamente todo mundo va a iniciar totalmente en línea y es casi una certeza que así estemos el resto del año. Entonces por favor tengan en mente este panorama. ¿Cuál es el balance ideal de en línea versus cara a cara? Es que depende, depende de lo que se quiera hacer, depende del plan de estudios, de las preferencias del profesor pero lo que ahorita yo argumentaría que si ya no debería ser una opción es rechazar totalmente la parte tecnológica en línea y decir que a estas alturas de mi vida yo ya no voy a aprender eso. Y esta oportunidad que tenemos sinceramente la veo como la oportunidad de la historia de la humanidad para poner otra vez al frente del proceso educativo las ideas de enseñanza que ya tienen mucho tiempo. Como dice la diapositiva la mayoría de las ideas sobre la enseñanza no son nuevas por ejemplo el aprendizaje activo versus el pasivo existen toneladas de evidencia que documentan que el aprendizaje activo es mejor que el pasivo aprendizaje significativo involucrar a los estudiantes que colaboren que dialoguen entre ellos etcétera 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 el problema es que esas ideas luego no las usamos entonces usamos la tecnología pero sin dejar de lado las cosas que ya sabemos que funcionan porque la buena enseñanza puede superar una mala elección de tecnología pero es muy difícil que la tecnología por sí sola salve la mala enseñanza es una frase de Tony Bates un autor canadiense que les sugiero que exploren su página una persona muy controversial y muy dedicada a esto por toda su vida esta doctora se llama Darne Coller ella es profesora de ciencia de la computación en Estados Unidos en Stanford y ella fue la cofundadora de Coursera es la plataforma mundial más grande de cursos masivos abiertos en línea los famosos MOOC y hace poco en el video que está puesto ahí en la diapositiva les recomiendo que luego le echen un vistazo hablando del reto de la transformación digital de la educación superior por el COVID ella comentó esto la educación a distancia comienza de la tercera hilera para atrás reflexionen un poquito sobre eso tendemos con el retroscopio a pensar que antes estaba todo perfecto y sinceramente no lo estaba teníamos la educación presencial cara a cara con los estudiantes en el aula y si no hacíamos bien nuestra tarea docente de la tercera hilera en detrás ya no estaban prestando atención o parecía que estaban prestando atención pero no era así entonces pongamos las cosas lo más claro posible porque es muy fácil sufrir esto que en medicina llamamos nostalgitis imperfecta profunda y esto nos trae al concepto de educación no voy a entrar en detalle en todos los aspectos semánticos epistemológicos del tema pero me gusta mucho esta frase atribuida a John Dewey de que la educación no es la preparación para la vida sino la vida misma y ahorita que están borrados literalmente los límites entre nuestra vida personal nuestra vida profesional nuestra vida docente o como estudiante yo creo que esta definición aplica muy bien ¿qué ocurre en la UNAM? como me presentaron al principio en junio se creó esta nueva dependencia en la universidad que se llama la CUAED es como CUAED nada más agreguenle en medio una I y una E de innovación educativa la diferencia es que ahora la dependencia depende de la secretaría general de la universidad y que se formó de la fusión de dos dependencias que ya existían que era la CUAED que tenía varias décadas de existencia y la CODEIC que era donde se encontraba un servidor trabajando desde hace poco más de cuatro años entonces se crea la nueva dependencia la idea es que como en cualquier sistema adaptativo complejo sea el resultado mayor que la suma de sus partes y tenemos esta parte también interesantísima del consejo asesor del SUAED y de todo el sistema de SUAED con las escuelas que tienen educación abierta y a distancia para retomar el potencial de la educación en línea e integrarlo de una manera más adecuada con la educación que hacemos en las diferentes facultades y escuelas de la universidad este es el acuerdo de creación de la dependencia salió el 11 de junio los invito a que lo exploren porque ahí vienen una serie de considerandos y funciones que hablan de cuál es la pretensión básicamente esta es la principal función coordinar e impulsar y le puse en negritas en conjunto con las entidades académicas porque todas las dependencias del sector central no somos nada si no es por las entidades académicas que son la razón de ser de la universidad entonces tenemos que colaborar y apoyarlos a ustedes para crear desarrollar y aplicar modelos educativos y curriculares así como metodologías educativas innovadores para implementarse en las diferentes modalidades y también le puse negritas ahí propiciando la intermodalidad habitualmente estamos muy centrados en lo que se llama tradicionalmente multimodalidad está la modalidad presencial la modalidad a distancia abierta mixta semipresencial pero habitualmente han sido como silos en los cuales hay poca porosidad de comunicación intermodalidad por eso el concepto moderno plantea de la misma manera que cuando hablamos de multidisciplinario versus interdisciplinario cuando hablamos de inter queremos que haya más fluidez más dinamismo más modelos mentales compartidos de que estamos hablando se han elaborado una serie de documentos están todos disponibles en la red hicimos una encuesta en unos 400 profesores de la universidad de los tres niveles sobre los retos de la educación a distancia y la contingencia esta encuesta es interesante porque la hicimos en marzo dos semanas después de que empezó el lockdown el cierre total y encontramos cosas fascinantes hay una serie de retos y de problemas desde el punto de vista logístico para que los profesores se pongan de acuerdo en el horario con los estudiantes desde el punto de vista tecnológico en términos de los dispositivos la cuestión de acceso a internet desde el punto de vista socio afectivo también y desde el punto de vista pedagógico la encuesta la repetimos ahora hace un poco más de un mes estamos ya en la fase de análisis de la segunda encuesta y es interesantísimo porque en pocos meses la situación ya cambió de esa situación de caos semi-caos total a una situación ya más tranquila entre comillas pero con muchas áreas de oportunidad para intervenir en cuanto tengamos los resultados espero que los tengamos a fines de este mes para compartirlos con ustedes también entre DGTIC COAED y la CODEIC elaboramos este documento de recomendaciones para la transición a la docencia remota también está disponible ahí con una serie de consideraciones tips sugerencias y referencias para el tema en la CODEIC tenemos la dirección de evaluación educativa entonces ahora en la nueva dependencia seguimos con esa tarea de la evaluación y elaboramos también este documento entre las dependencias que están puestas en la diapositiva sobre la evaluación del aprendizaje estamos convencidísimos de que tenemos que emigrar de un aprendizaje que ha sido mucho del evaluación del aprendizaje perdón evaluación del aprendizaje que ha sido mucho del que es algo que se le hace al estudiante mucho énfasis en la evaluación sumativa que no deja de ser importante pero que en términos educativos es mucho más profunda y mucho más de largo aliento de largo alcance la evaluación para el aprendizaje que implica básicamente evaluación formativa y realimentación ahí vienen entonces una serie de recomendaciones referencias y recursos que tenemos en la universidad para para hacer mejores evaluaciones de los estudiantes también tenemos el campus virtual de la UNAM este seguramente espero que todos ustedes lo conozcan aquellos que no lo hayan usado por favor úsenlo tenemos una serie de recursos que prácticamente ninguna universidad de latinoamérica tiene entonces tenemos la plataforma estas plataformas de videoconferencias de zoom y webex si no han usado webex los invito a que lo exploren tenemos 41 mil licencias de webex para todos los profesores de la universidad completos y de asignatura entonces utilicen la webex es tiene particularidades tiene algunas cosas diferentes que zoom sirve también para videoconferencias y en webex pueden tenerlo hasta con mil asistentes y en webex tenemos también la aplicación de webex teams para hacer trabajo en equipo entonces sigan usando zoom que es el que más se utiliza en la universidad pero los invito a que exploren webex porque es una herramienta poderosísima y como todo software implica una pequeñita curva de aprendizaje pero por favor utilicémosla porque la tenemos disponible ahorita también los invito a que exploren lo que tenemos en los cursos masivos abiertos en línea tenemos un convenio con Coursera un proyecto de Coursera UNAM en el cual todos los MOOCs que tenemos están hasta bueno para los que pertenecen a la UNAM están ahorita gratis incluyendo el certificado obviamente tienen que pasar las evaluaciones y las actividades que se piden en el curso y esto se extendió hasta fines de diciembre tenemos varios cursos de evaluación tenemos cuatro MOOCs que forman un programa especializado que hicimos en los últimos dos años y que son particularmente relevantes ahorita y vamos en breve a hacer un curso de evaluación educativa a distancia entonces los invitamos también a que exploren esto para el uso de Coursera es muy importante que entren a Coursera por el campus virtual de la UNAM para que tengan acceso a todos los privilegios que tenemos como profesores y estudiantes de la universidad este es el programa especializado que les comentaba de evaluación educativa donde tenemos uno de generalidades de evaluación y otro de evaluación con énfasis en los instrumentos cuantitativos y otro con énfasis en los instrumentos cualitativos y ahorita ya terminamos un MOOC nuevo hecho precisamente para responder a la pandemia que se llama Cursos en Línea Modelo para Armar ya se piloteó la semana pasada ahorita lo están tomando cerca de mil profesores de nuestros sistemas de bachillerato y para fines de mes lo vamos a abrir a toda no nada más la comunidad se va a abrir a través de Coursera a todo el planeta este es un MOOC de 20 horas autogestivo donde vio una serie de herramientas como está puesto ahí en la diapositiva los recursos básicos que uno tiene que tener cómo diseñar el curso de la asignatura que tienes para utilizar las herramientas el diseñar sesiones en línea y una gran cantidad de recursos para mejorar la experiencia entonces en cuando tengamos esto habilitado para fin de mes se los vamos a comunicar y les vamos a pedir que lo utilicen aquí ahora sí que no hay límite los MOOCs ya ven que pueden tener cientos de miles de estudiantes simultáneos y ahora sí que la plataforma los aguanta que están los directores de la PREP y del CCH y la doctora Guadalupe Vadillo del bachillerato a distancia y Jackie Bucio de la misma área de nuestra dependencia que han sido pues los iniciadores y artífices de esto porque estuvieron trabajando todas las vacaciones de verano me involucraron a mí también yo por ahí salgo en un par de videos aprendí a cómo compartir la realidad aumentada del Parasaurolophus cuando estoy trabajando para un video cosa que yo no sabía hacer entonces el mensaje pues es tenemos muchísimas cosas que aprender algunas propuestas yo sugeriría que nos acostumbremos cada vez más a utilizar no nada más las opiniones las opiniones y las experiencias personales son fundamentales en la vida está demostradísimo que los seres humanos nos manejamos muchísimo más por las opiniones que oímos de boca en boca de personas a las que les tenemos confianza que por toda la literatura científica que puede haber y eso ustedes lo han visto en cosas tan aparentemente sencillas como el ponerse o no el cubrebocas entonces en educación hay una gran cantidad de literatura científica educativa publicada hay muchísima literatura de educación en línea los invito a que las empecemos a incluir en nuestras sesiones bibliográficas atender cursos no nada más de nuestros aspectos disciplinarios sean química matemáticas arquitectura o medicina sino también de los aspectos educativos este es uno de los metanálisis más grandes hechos en la historia sobre el tema de la educación cara a cara y la educación en línea si ven en el lado izquierdo de la diapositiva está esto que se llama un forest plot un blogograma le llaman también donde está el cero que es la línea de no diferencia y cada rayito horizontal es un trabajo de investigación publicado el cuadrito es el estimado del efecto y las rayas horizontales son medidas es el intervalo de confianza el 95% que nos habla más o menos de en qué rango de valores puede estar el valor real de la medición si se va para el lado izquierdo es que es mejor la educación cara a cara si se va para el lado derecho es que es mejor la educación en línea como pueden ver hay artículos que casi todos están surgiendo brincando alrededor del cero y si uno calcula el cálculo metanalítico que es el diamante que está aquí abajito se documenta que no hay diferencia estadísticamente significativa en todos estos estudios entre educación en cara a cara y en educación en línea y eso obviamente bajo la premisa de que tanto la educación cara a cara como la educación en línea se hacen de buena manera y podemos ver en la imagen de la derecha que si uno compara del lado izquierdo de la gráfica la educación cara a cara y del lado derecho la educación mixta es decir cara a cara suplementada con educación en línea el resultado es estadísticamente significativo el peso de la evidencia sugiere que cuando se combina la educación presencial física con la en línea que yo también la llamo presencial porque es presencial en línea en línea puede haber mucha presencia y lo comentaremos ahorita es mejor que nada más cara a cara entonces aprovechemos este pivote que estamos viviendo de la educación como causa de la pandemia para realmente utilizar la educación en línea y fortalecer lo nuestro en la facultad de medicina en el plan de estudios que se llevó a cabo en el año 2010 cuando el señor rector era director de la facultad desarrollamos implementamos un curso de informática para la licenciatura con el modelo de blended learning es decir desde el principio los estudiantes teníamos actividades presenciales en aula y actividades en un aula virtual eso está publicado ahí viene cómo desarrollamos el currículo de este de este curso y algo que es muy importante es desarrollar herramientas educativas para nuestra propia disciplina el caso que les pongo aquí es el de educación médica es un libro que hicimos entre un grupo de educadores médicos de la facultad de medicina porque la educación no se ve en el vacío la educación a menos que sea educación sobre educación pero generalmente es educación sobre algo física arquitectura ingeniería matemáticas poesía etcétera entonces es importante que identifiquen los recursos y si no existen que los desarrollen para enseñar su propia disciplina utilizando buenos principios educativos anoche me puse a buscar algunos sitios encontré esto de educación de química en línea vi una serie de ligas esta experiencia las experiencias son importantísimas este hombre es una persona de Filipinas que narra un recuento personal de cómo ha vivido la enseñanza de la química en la universidad en la pandemia estoy seguro que si le mandan un correo a Armando estoy seguro que les va a contestar porque alguien que publica un trabajo de esto la gente apasionada por la educación nos gusta ser compartidos entonces exploren esto traten de registrar ustedes sus propias experiencias también y uno de las cosas que han surgido una de las grandes redes son los laboratorios en el entre comillas primer mundo que de primer mundo por lo menos en términos civilizatorios no tienen gran cosa pero si tienen más recursos hay una explosión ahorita de recursos y de empresas que proveen laboratorios virtuales es un ejemplo que encontré anoche se ve muy bien hecho no entré a la parte del precio porque siempre es frustrante ver lo caro que es esto en dólares pero también existen este es del American Society for Biochemistry and Molecular Biology una serie de recursos compartidos ahí viene la liga de cómo hacer laboratorios en línea en estas áreas y viene una serie de recursos casi todos desafortunadamente de otros países pero ahí están para por lo menos utilizarlos me puse a buscar anoche en nuestro país no encontré gran cosa este es un recurso muy bonito se llama Merlot que como sus cifras lo dicen es un recurso de multimedia educativo para el aprendizaje y la enseñanza en línea y viene un montón de recursos que pudieran ser de utilidad por lo menos si no para usarlos directamente sí para inspirarse en lo que tenemos que realizar y yo creo que vale la pena y aquí si por favor no me citen fuera de contexto vale la pena pensar profundamente qué queremos lograr con los laboratorios esta es una revisión narrativa de la investigación que hay de los pros y constras de las experiencias de laboratorio a distancia y presencial la mayor parte de la literatura publicada no demuestra diferencias en algunas variables dependientes y aquí les decía por eso que no me citen fuera de contexto porque igual que la educación presencial en el aula la enseñanza en laboratorio lleva mucho currículo explícito y también currículo oculto en el manejar experiencias de laboratorio pero sugiero si vamos a tener pocos espacios de laboratorio y poco tiempo que los utilicemos para las cosas que solamente se puede hacer presencialmente en laboratorio y las que pueden hacerse en línea en cuestiones virtuales y de realidad virtual utilizarlas este es uno de los mejores libros que hay es totalmente gratis del doctor Tony Bates que les comenté hace unos minutos el canadiense tiene la ventaja de que la licencia del libro permite que uno agarre cada capítulo los puedes modificar los puedes traducir y tenemos la autorización del autor es una de estas bonomías académicas de recurso de acceso abierto pero de acceso abierto completo sugiero que lo exploren y vi una serie de recomendaciones que son de utilidad para nosotros es de los mejores libros que he visto del tema y ahorita que estamos sepultados en Zoom como esta sesión que estamos teniendo ahorita en Zoom ya ahorita casi todos sabemos qué botón es apretarle y dónde hacerle click pero la parte educativa los invito a que la pongamos adelante de nuevo este es un libro hermoso de un profesor de Harvard de Harvard Business School de cómo enseñar con Zoom y el libro está muy bonito porque tiene una parte inicial de la parte educativa y utilizar la herramienta tecnológica para propiciar la interacción con los estudiantes porque si un profesor utiliza Zoom nada más para dar clase está dejando de utilizar docenas literalmente de herramientas y de estrategias que pueden ayudar entonces sugiero que ahorita esté en oferta cuesta 130 pesos en la versión Kindle en Amazon ojalá lo puedan revisar sinceramente vale muchísimo la pena tenemos también algunos recursos de nuestra dependencia el de evaluación del y para el aprendizaje es un libro gratuito de acceso abierto sobre evaluación instrumentos y estrategias también este libro también lo recomiendo mucho porque es de evaluación pero es un libro de evaluación dirigido específicamente a la evaluación del aprendizaje en línea el autor Diane Conrad también lo puso en formato de acceso libre si quieren comprar el libro en papel si hay que pagar pero la versión digital del libro es gratuita y este es el mejor libro que he visto en lo que existe ahorita para estrategias de evaluación durante la educación en línea entonces y es gratis ahora sí que los invito también a que lo exploren y han proliferado una cantidad enorme de webinars y de seminarios web y de sesiones en la red y ahorita estamos encerrados en casa sugiero que las naveguemos reciente en el canal de YouTube de la dependencia tenemos unas de formación docente de evaluación y tenemos esta esta sinceramente los invito a que la vean porque lo hicimos con estudiantes con estudiantes de la UNAM donde narraron lo que gozaron y lo que sufrieron de estos meses iniciales de la educación a distancia porque yo estoy soy soy convencido de que el hacer las cosas o planearlas sin involucrar a los principalmente afectados que en este caso somos los docentes y los estudiantes no debe de ser por eso me gusta mucho la frase que está ahí arriba que dice nada sobre mí sin mí los invito a que vean en este video está en YouTube y ya acercándome al final de la plática es una metasíntesis de lo que debe saber el profesor del siglo XXI sin entrar en mucho detalle los invito también a que revisen la referencia original porque está muy bien hecha pueden ver en la parte de arriba que ya no es nada más el conocimiento esencial en este caso la química o la veterinaria o la arquitectura o la medicina sino que vienen dos alitas una que dice conocimiento interdisciplinario para realmente hacer interdisciplina y del lado izquierdo arriba ven que está la alfabetización digital y ya se pone como algo que no debería de ser opcional los invito a que realmente convirtamos las habilidades digitales en parte del armamentario que utilizamos ya en la cotidianeidad la evidencia de que esto ayuda a que el aprendizaje presencial sea mejor es bastante contundente entonces yo creo que ahorita empujados por la necesidad es un buen momento para internalizarla este es el reporte horizonte del 2020 donde viene todos los aspectos tecnológicos modernos que hay en esta ocasión en la edición del 2020 lo hicieron de una manera diferente antes era bastante futurista ahora lo hicieron más centrado en la realidad presente si quieren estar a la vanguardia de lo que está llegando en educación mediada por tecnología es importantísimo que le echen un vistazo a este documento que por cierto también es gratuito ¿cuándo nos veremos físicamente? no lo sé me decía un maestro estas son las dos palabras más importantes en educación y ahorita que me acerco a la parte de preguntas y respuestas seguramente las diré varias veces porque obviamente nadie sabe todo y esta parte de la presencia uno de los modelos más usados en educación en línea es el modelo de Randy Garrison también un canadiense que habla de tres esferas la presencia cognitiva que es la que implica el pensamiento crítico el diálogo el resolver problemas en el espacio virtual la presencia docente que es la que planea lo que va a ocurrir en las interacciones virtuales y la tercera que es igual de importante porque es como ¿cuál es la pata más importante de un banquillo de tres patas? las tres son cruciales la tercera es la presencia social o socio afectiva de eso hay muchas maneras de utilizarlo existen literalmente unas docenas pues de herramientas y estrategias para promover la presencia social esto salió la semana pasada en el New York Times y me inquieta porque la reportera grabó progresivamente la muerte de su papá cuando estaba en el hospital y cuando se lo llevaron a su casa para fallecer y si leen la línea de arriba Zoom se ha convertido en un enlace con los seres queridos ya no podemos ver a nuestros papás nuestros abuelitos más que digitalmente y pone ella ¿es lo que vemos en la pantalla la vida real? híjole pues por el momento sí y tenemos que acostumbrarnos a a tratar de no disociarnos tanto de nuestra esencialidad humana y para eso les digo hay bastantes maneras podemos debemos desarrollar un balance trabajo vida-docencia que ahorita están totalmente intermezclados y la situación de las computadoras es que como dice la diapositiva la computadora más nueva solamente complica a mayor velocidad del problema más antiguo de las relaciones entre seres humanos al final el comunicador se confronta con el viejo problema de qué decir y cómo decirlo nunca es tarde cada vez que tengo reuniones de estos temas con colegas me dicen es que yo ya no quiero aprender esto yo ya estoy muy grande yo no soy nativo digital término que por cierto también académicamente está demostrado que que no existe y no lo deberíamos de usar pero aquí está el ejemplo de don Ignacio salió recientemente que le va a entrar al teatro virtual a los 95 años de edad entonces nunca es tarde yo creo que la edad no debe ser un impedimento aquí las barreras a veces son más bien de tipo de nuestros prejuicios personales porque al final del día como dijo Emerson lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices yo puedo decir misa puedo desgañitarme vomitando conocimiento digerido etcétera pero al final del cuentas si los alumnos se percatan de que yo docente no estoy haciendo un esfuerzo para involucrarlos a ellos en el proceso de la educación en línea y que tomo la salida fácil de utilizar la videoconferencia nada más para que ellos me escuchen mientras doy la clase y justificar el pago de la hora frente a grupo yo creo que en este momento de emergencia tenemos que exigirles a las autoridades que nos apoyen obviamente y la universidad plantea una serie de recursos que cada escuela y facultad está llevando a cabo pero al mismo tiempo como en cualquier sistema complejo lo más importante es la acción individual que cada quien sea ese agente de cambio individual que la interacción con los estudiantes y sus compañeros pueda avanzar entonces los invito regresando al título de la plática probemos vino nuevo en nuevas botellas es la situación que vivimos hagamos lo mejor de esto sin caer en la depresión y pues esa sería la presentación aquellos que tenían la cámara activada pueden relajar un poquito la cara de Zoom tan tan bueno pues ahí le dejaría todas sus órdenes Aurora se me pasó comentar que la presentación la voy a compartir con los organizadores para que todas las ligas imágenes las puedan tener que puedan tener acceso a ellas muchas gracias entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas la doctora Kira Padilla es la que va a ser moderadora ok pues muchas muchas gracias doctor por su presentación es muy interesante hay algunas preguntas la primera es de la maestra Amparo Castillo que dice que pregunta ¿qué es la educación ubicua? ok bueno ven que educación ubicua con su nombre lo dice es la educación que ocurre en todos lugares y es una definición medio artificial yo creo que tenemos esta separación entre educación formal y educación informal hay varios autores que sugieren que a veces la educación informal determina más que somos como personas y como ciudadanos que la educación formal y que tendemos a sobreestimar el impacto de la educación formal pero en fin las dos son tremendamente importantes la educación formal estamos acostumbrada y si quité la diapositiva lo hubiera dejado estamos acostumbrados a separarlas en términos de espacios donde ocurren y hay un concepto más amplio que se llama el panorama del aprendizaje de learning landscape que es el aprendizaje ocurre en muchos escenarios entonces hay todo un espectro tú graficas ahí el el currículum con los espacios y va desde el aula de cuatro paredes de ladrillo y cemento donde están físicamente el profesor con el estudiante hasta espacios como los pasillos como los jardines como las islas como la cafetería donde ocurre gran cantidad de aprendizaje informal pero también en contextos del campus y el aprendizaje en línea puede ocurrir cuando uno está en la casa en la computadora pero ya ven que eso ha migrado que ahorita ya todos tenemos estas chunches perdón por usar un término poco técnico dispositivos digitales pseudo inteligentes que con las cuales podemos entrar a muchas cosas y ahora yo no tengo pero cada vez tenemos más dispositivos inteligentes que llevamos a todos lados los relojes inteligentes entonces aprendizaje ubico se refiere a que todas estas cosas que hacemos pueden impactar en nuestro aprendizaje independientemente de donde estemos el término ahorita ya queda un poquito obsoleto aprendizaje ubico se plantó hace ya más de una década cuando estábamos migrando de interactuar en internet solo en computadoras de escritorio después laptops después tabletas y ahorita ya con cualquier dispositivo entonces el aprendizaje ubico ya se convirtió en una realidad yo puedo ser médico de hospital y estar pasando visita con un paciente en ese momento agarro mi dispositivo y puedo checar una base de datos consultar un colega tener una videoconferencia con los familiares del paciente para explicarles de que está enfermo etcétera etcétera entonces más o menos a eso se refiere el término como les digo está pasando un poco de moda porque ahorita el argumento es que el aprendizaje ocurre en el interior de las personas es un fenómeno individual que también es situado en el cual hay un aprendizaje social pero que al final del día es independiente de de que se haga a través de la televisión de la computadora de la tableta o del dispositivo más o menos a eso se refiere y perdón por la explicación tan larga no es mejor muchas gracias el profesor Luis Miguel Trejo pregunta si nos podría explicar un poco más entre la diferencia de la diferencia entre la educación en línea y la educación a distancia porque yo creo que son términos que de repente estamos confundiendo o diciendo que son iguales o algunos argumentan que son distintos usted que nos podría decir ok siempre a la hora de definir cosas siempre hay diferencias de opinión entre los expertos el término original educación a distancia pues antes si recuerdan en la primera mitad del siglo pasado podía uno tener educación por correspondencia le mandaban a uno por correo bueno a mí no me tocó yo era niño no es más todavía no nacía en la primera mitad del siglo pasado pero esa era ya educación a distancia conforme ha ido progresando la tecnología esta educación a distancia ha ido avanzando hasta utilizar las herramientas tecnológicas entonces yo creo que el concepto ahorita ya casi nadie utiliza la educación por correspondencia aunque es una opción en los lugares de nuestro país donde no tienen acceso a internet etcétera etcétera que alguien lleve el material impreso de alguna manera o digital también pero llevarlo a donde no tiene acceso a internet y lo de educación a distancia básicamente se refiere a que están en diferentes lugares geográficos pero como caricaturizó la doctora cofundadora de Cursera este tendemos a relativizar esto de a distancia si han visto anoche vi la ponencia que dio uno de sus colegas profesores de química hace poco tiempo me parece que fue en junio donde él decía que le daba clases a más de 200 estudiantes en su aula caray imagínense a más de 200 gentes presentes físicamente en un auditorio caray están presencialmente pero al mismo tiempo están muy lejos y aquí por ejemplo ahorita nosotros físicamente yo ahorita podría estar en China que bueno no estoy en China estoy en la UNAM pero estamos muy cercanamente en el punto de vista digital yo creo que también la diferenciación para el futuro cercano entre educación a distancia en línea es irrelevante no irrelevante para los países que todavía no tienen acceso a internet en todos los lugares pero en donde sí la tenemos pues toda la educación a distancia que hacemos la hacemos a través de internet que sería la educación en línea entonces reitero no hay un acuerdo universal para esto para algunos autores son conceptos que se traslapan pero que tienen sus particularidades sinceramente desde el punto de vista semántico a distancia se refiere que hay separación geográfica y en línea que se utilice internet y pueden combinarse las dos perdón que meta ahorita mi cuchara pero entonces esta propuesta del gobierno federal de empezar a dar clases a nivel básico a través de la televisión la podemos considerar como educación a distancia están grabando esto verás siempre es que yo estaba pensando si realmente le deberíamos llamar educación pero es como otra discusión pero en términos de a distancia sí es decir la definición estricta original de educación a distancia se centraba en que la persona recibe la instrucción en un lugar lejano y yo llevo ya décadas en el hospital donde fui jefe de enseñanza le pedí al director de rodillas cambiémosle de nombre al departamento de enseñanza porque no debe ser departamento de enseñanza no me dejaron ponerle departamento de aprendizaje porque se les hacía muy raro pero por lo menos departamento de educación entonces sí regresando a la pregunta estrictamente desde un punto de vista definición sí pero como todo yo puedo tener educación a distancia por correspondencia me puede llegar el paquete de mis tareas se lo puedo dar a alguien más que las conteste y las mando con mi nombre entonces en mí no ocurrió ninguna educación a distancia aunque haya acreditado el curso por decirlo de alguna manera muy bien el profesor Rolando quisiera tener alguna pregunta Rolando las quieres plantear sí gracias gracias doctor ya tuvimos su oportunidad de coincidir en un diplomado de la entonces colega en fin las preguntas que tengo son dos concretas es cómo fomentar un sentido de pertenencia pienso mucho en los de nuevo ingreso en estas condiciones que es a distancia y la otra y bueno y en los que ya están también mantener ese espíritu de pertenencia cómo lo podemos hacer y la otra pregunta que tenía era también qué recomendación nos puede dar para armar un programa educativo un plan docente para estudiantes que no van a poder conectarse de manera sincrónica necesariamente y que tendrán que estudiar un poquito por su cuenta porque no podrán por diferentes razones atender a la posible clase que pudiéramos dar en su momento específico gracias sí gracias este sí lo del sentido de pertenencia aquí hay como varias cosas uno es la el desarrollo de identidad en términos de la disciplina a la que se van a dedicar por ejemplo en medicina esta cuestión queremos que desde el primer día empiecen a desarrollar esta identidad de sentirse que son llamémosle embriones de doctores eso implica siempre una serie de actividades que reitero tradicionalmente son son cara a cara el eso es en relación a la identidad y a la pertenencia a una que forma parte también de la identidad a un a un gremio o en este caso a una institución que es la universidad híjole yo ahí recomendaría tener hacer muchos videos cortos de ustedes de nosotros de seres humanos que hablan que vivimos que sufrimos que gozamos que estamos enfrentándonos una serie de problemas ahorita compartirlos con los estudiantes como les decía la presencia social y socio afectiva en el proceso educativo los docentes tenemos el reto que se nos carga un paquete gigantesco porque tenemos que funcionar al mismo tiempo en este rol docente de suplir una serie de cosas que es proporcionarles el apoyo el camino la guía y el ser facilitadores yo lo que diría es en términos del individuo docente para promover identidad y pertenencia es no saturarlos de actividades sincrónicas pero si de actividades que revelen vida del otro lado de la pantalla que implica que el profesor se manifieste como ser humano que nos digamos cosas y se presta esto es cuestión de explorarlo varía mucho dependiendo del estilo de personalidad de cada quien pero como comentó el ponente de hace un mes con ustedes el doctor norteamericano que cuando empezó a meterse en estas nuevas herramientas desarrolló un acercamiento con los estudiantes que hizo florecer la cuestión de comunicación socio-afectiva y de pertenencia y de identidad yo hice la maestría en educación en profesiones de la salud en otro país entonces tuve cinco años yo era jefe de terapia intensiva de niños de un hospital público de tercer nivel hablando de terapia intensiva entonces me la pasaba en todos mis espacios de oportunidad chateando contestando poniendo tareas etc leyendo lo que se los encargaba pero el acercamiento que tuve con todos mis compañeros que eran de Líbano Australia Francia Chile Canadá Suiza etc fue increíble y en la época adulta de desarrollo académico a cada lugar que yo llegué a ir donde estaban esos compañeros una hermandad a veces más fuerte que la que tuvo uno con los compañeros de generación presencial entonces yo creo que si se puede es cuestión de bajar un poco nuestra bajarnos de la nube que precisamente ahorita por ejemplo estamos viendo Zoom ahorita está perdida la visual el mensaje visual de poder de jerarquías de poder no sé qué diría Foucault si nos viera ahorita todos aquí este cuando he tenido reuniones con las autoridades el rector el secretario general los directores todos tienen un cuadrito del mismo tamaño y están medio revueltos de acuerdo al algoritmo que use Zoom para repartir los cuadritos pero cuando estamos en el aula presencial o en un auditorio todo el mensaje no verbal que mandamos de jerarquías de poder es enorme los estudiantes captan inmediatamente esta simetría de poder que por cierto ha dado lugar a tantas cuestiones de maltrato y de acodo sexual que ya ven todos los problemas que se han gestado y que siguen que siguen ocurriendo entonces yo creo que es también una buena oportunidad para tratar de explorar estas cosas que habitualmente no hemos explorado mucho y sugiero también que se acostumbren a que los LMS los espacios virtuales de aprendizaje esas son las aulas virtuales el software y las plataformas de videoconferencia son solamente plataformas de videoconferencia que es padrísimo vernos hablarnos platicar etcétera sugiero que exploremos sobre todo para cursos largos que predominen los eventos asincrónicos porque la sincronía en el contexto actual es dificilísimo claro tenemos las limitaciones por ejemplo de que si un estudiante tiene varias asignaturas en un día y la escuela o el profesor se los programa de tal a tal hora pues se tiene que ajustar a eso ahí sigue siendo algo inevitable pero en el sentido de tener espacios asincrónicos de comunicación con ellos para que nos perciban como seres humanos yo creo que es la mejor manera de desarrollar identidad y que nos perciban que como profesores y académicos de la UNAM somos seres vivos que tenemos tantas cosas de la UNAM para compartir como ahorita por ejemplo si ven el background virtual que tengo aquí el solamente poner eso hace que una de las cosas que más le gustan a la gente de Zoom son los fondos virtuales que a veces distraen mucho pero también se han convertido ya en un ejercicio del sello de personalidad como personalizar tu celular y ya inclusive existen algunos que tienen movimiento etcétera ahí le dejaría y promover el trabajo colaborativo el trabajo colaborativo utilizando recursos institucionales yo creo que es una buena manera de construir identidad y sinceramente piensen que tanta sensación de pertenencia se construye teniendo a mil gentes en un auditorio se siente padrísimo decir el Goya delante de todos y da taquicardia aumenta la frecuencia cardíaca se emociona una mucho se hace nudo en la garganta pero no lo podemos hacer ahorita entonces sugiero no caer en el extremo de como no se puede hacer pues no lo hago y tratar de encontrar un justo medio no es cuestión de buscar las herramientas que tienen la tecnología para ayudarnos en esto muchas gracias doctor la maestra Wendy tiene una pregunta Wendy la haces o la planteo bueno hola preferiría que la hicieras tú si me haces favor ok la maestra Wendy pregunta ¿qué recomendación nos daría a los profesores que somos novatos para aprender estas plataformas que ofrece la UNAM en la gestión de nuestros recursos en línea? ok bueno tenemos este enorme reto esta semana que está terminando el lunes empezamos un curso para profesores de la UNAM de cómo enfrentar el reto de la educación en línea para el ciclo que está por iniciar hicimos este curso en Moodle con grupos de 20 para 2000 profesores dos cohortes una que empezó este lunes y otra cohorte que empieza el otro lunes y pusimos límite de 20 profesores por grupo porque van a tener están teniendo asesores por grupo porque una de muchos profesores si requieren esto como decimos se dice en inglés esto de hand holding de alguien que les vaya dando andamiaje apoyo soporte durante el proceso y no sentirse tan solos entonces esto como ya se imaginarán implicó que en vacaciones y estas semanas hemos estado armando este curso este es un curso que ofrece la dependencia junto con DGTIC y el cupo ahorita pues fue para 2000 profesores les mandamos los espacios a todas las escuelas y facultades las escuelas y facultades nos mandaron sus propuestas y ahorita los profesores están teniendo ese curso si después de estos 2000 profesores sigue alta la demanda pues vamos a programar más en el mes de septiembre y ahí los iremos abriendo en este caso lo hicimos suponiendo que las escuelas conocen mejor a su cuerpo docente para decirnos mándanos a los profesores que tú consideras deben de tomar este curso básico porque es un curso básico el otra herramienta que tenemos es el MOOC que les dije que va a salir a fin de mes ese en cuanto salga lo vamos a anunciar por todos lados ese va a ser de 20 horas autogestivo gratuito los dos cursos el otro que comenté también es gratuito para los docentes y cada escuela y facultad ahora sí que están desarrollando una serie de actividades que no conozco porque cada escuela las está haciendo ahorita ya que ven que se acerca el inicio de clases entonces cada escuela está ofreciendo también una serie de cursos y talleres y los invito en internet hay tantas cosas desafortunadamente no hay tantas cosas de educación pero sí hay muchísimas si ustedes entran a Cursera y se registran en Cursera y googlean bueno más que googlear buscan ahí education hay más de una docena de MOOCs Nascson en inglés de cómo enseñar en línea es decir recursos existen bastante existe inclusive uno en español me parece la Universidad Pontificia Católica de Chile y sacó la semana pasada la Universidad Veracruzana un MOOC también de cómo enseñar en línea entonces ahora sí que google nos cambió la vida también sugiero googlear hay un lugar que se llama Class Central C-L-A-S-S Central Class Central que es como un catálogo internacional de todos los MOOC que hay en el mundo entonces ahí pueden también buscar y encontrar de cualquier tema que ustedes quieran explorar yo ya tiene como 8 años que me puse de objetivo de año nuevo tomar por lo menos un MOOC al año y si lo he cumplido menos este año este año si la pandemia ha estado de locos pero cuando empecé a ver por ejemplo el tema de analítica y el aprendizaje o del uso de Big Data en educación y me di cuenta que no tenía ni idea de ese tema pues la motivación intrínseca es la más fuerte uno busca algo que llene algo que a uno le falta busqué encontré un MOOC en DX del tema por un investigador de la Universidad de Pensilvania lo tomé y aprendí lo que tenía que aprender ciencias de la complejidad ni idea de ciencias de la complejidad me metí a ciencias de la complejidad encontré uno gratuito del Instituto Santa Fe de Estados Unidos hermoso el MOOC y ya aprendí de ciencias de la complejidad entonces reitero hay muchísimas cosas entonces regresando pues al punto por favor utilicen las que tenemos en la UNAM a través del campus virtual porque si es como una tragedia que tenemos registrados en Cursera UNAM aproximadamente 15 mil personas de las 400 mil que somos incluyendo estudiantes y docentes entonces entiendo que nos quejemos de que nos hacen falta cosas de hecho nos hacen falta pero tenemos cosas que también tenemos que explotar más entonces ahí dejaría el comentario bien muchas gracias el doctor Norberto Norberto ¿quieres plantear tu pregunta? no se escucha no no te escuchamos perdón se desactivó mi pregunta es por usar muchas plataformas también complica mucho la situación para los estudiantes incluso para nosotros mismos que hay una junta que hay esto y cada quien nos manda en el programa y hay que estar este y eso yo lo veo también como un problema para los estudiantes aunque ellos yo creo que siempre están más abiertos a aprender mucho más rápido que nosotros los profesores sobre el uso así de estas plataformas ¿no? ok si entonces sugiero una de las sugerencias importantes que plantean todos los expertos en educación es que menos es más queremos es como llegar a un buffet y quererse comer todo lo que hay en el buffet si han vivido eso ¿verdad? uno tiene que ser selectivo para lo que uno necesita la sugerencia es escoger una o dos plataformas en las que uno aprenda para que uno sea adquiere esto que se llama competencia inconsciente que uno las puede usar como el escribir a máquina ¿no? algo ya que no tenga uno que estar gastando neuronas en el proceso entonces este sugiero que utilicemos si van a utilizar una de videoconferencias sugiero que aprendan a utilizar Zoom y Webex porque en la UNAM tenemos licencias de los dos cada una tiene sus problemas ¿no? si los estudiantes no tienen ancho de banda o su plan no les permite se les acaba con una clase de Zoom pues se puede explorar WhatsApp WhatsApp ya todo lo usamos ¿no? la semana pasada revisamos en la dependencia un documento de un proyecto de MIT con Sudáfrica y desarrollar una plataforma hermosísima de educación en WhatsApp para lugares donde hay bajo nivel de ancho de banda de internet y WhatsApp eso sí no conozco a nadie que no use WhatsApp ahorita ¿no? es decir también existe por ahí la posibilidad ¿no? y en términos de aulas virtuales pues Moodle es la más usada en el mundo que es gratis sugiero que se acostumbre uno a Moodle porque nos preguntan mucho es que ¿cómo aplico exámenes? pues pueden utilizar la plataforma de Moodle que tiene cuestión para aplicar exámenes también también tenemos Google Classroom no quiero decir muchas marcas porque entonces empezamos con todo esto de los conflictos de interés y no tengo conflictos de interés más que bueno me gusta mucho la Apple Macintosh porque es la que uso desde hace más de 30 años pero la recomendación pues para aterrizar el punto es agarren poquitas y que los y negocien con los estudiantes cuál puede servirles para lo que quieren hacer ¿no? si lo que quieren es tener mucha videoconferencia pues yo creo que usen Zoom Zoom ahorita lo usa todo el planeta hasta para las fiestas de cumpleaños este y de aulas virtuales pueden utilizar Google Classroom este perdón no he comentado los de Microsoft Microsoft también tenemos Microsoft Teams y todas las herramientas estas pero yo por ejemplo he preferido utilizar desde hace varios años Moodle y ahí me he quedado ¿no? entonces en cada conferencia que he dado del tema me preguntan oye y esta herramienta pues lamento decirles que no la he usado la vez pasada me preguntaron de Edmodo sé que a muchos profesores les encanta Edmodo pues good for you ¿no? como dicen pues que padre ¿me entiendes? que les guste y que lo usen si los llena y satisface sus necesidades yo creo que con eso es suficiente ¿no? el problema que tenemos ahorita es que están explotando una cantidad de industrias y de emprendedores que todo el mundo quiere sacar tajada de este pastel de la educación a distancia reitero mientras más usemos recursos de acceso libre en la universidad este más nos va a alcanzar el presupuesto que tenemos muchas gracias si doctor Norberto ok hay un comentario de Adriana Garza Ortiz en Facebook que dice es muy importante su comentario sobre poner delante la parte didáctica no fue por gusto olvidarla había que atender otros aspectos creo que es importante que la academia se ponga de acuerdo en las herramientas que son más recomendadas usar para evitar una saturación y ¿qué opinión tiene? pero bueno esta ya digamos que ya lo ya lo mencionó hay una pregunta de la maestra Lourdes ¿maestra Lourdes la quiere hacer o la planteó? ¿me escucha? ¿sí? sí sí buenas tardes buenas tardes pues estoy yo estoy aprendiendo hasta desde en este inicio de trabajar con Zoom entonces estoy soy muy antigua en dar tengo mucha antigüedad en dar mi clase de laboratorio de química orgánica pero mínima experiencia en la tecnología entonces estoy aprendiendo y mi pregunta es se refería a aulas invertidas ¿qué significa eso? sí bueno aula invertida es la traducción al español de término que aún se llama flip classroom lo que pretende esto es que la parte de dar clase la parte de transmitir información se haga fuera del aula es decir en lugar de usar yo tengo una hora si de esa hora voy a usar media hora en presentar una presentación de powerpoint puedo hacer varias cosas o les mando la presentación de powerpoint como tal a los estudiantes antes de tiempo pidiéndoles que la vean o puedo usar la herramienta de powerpoint de hacer presentaciones con grabación de voz para mandarles la presentación ya con mis comentarios o puedo grabar la presentación la puedo grabar en zoom hace dos semanas dimos una conferencia en la academia nacional de medicina grabé mi presentación en zoom y ya nada más se pasó ahí la idea es que la parte pasiva entre comillas de que el maestro le dice cosas al estudiante ocurra antes del poquito tiempo que tenemos para estar juntos en un espacio físico y utilizar ese tiempo tan precioso para interacciones que tengan más nivel de interacción más nivel de involucro más nivel de pensamientos procesos cognitivos superiores de resolver problemas aclarar dudas discutir en pequeños grupos cosas que produzcan un aprendizaje más significativo que nada más escuchar al profesor entonces a eso se refiere lo de invertido que en lugar de dar la clase porque inclusive usted usó el mismo término que utilizamos todos voy a dar clase eso implica el mismo término de dar implica yo voy a darles algo pero en educación el término que manejamos es el maestro debemos dejar de verlo como el transmisor y queremos pensar que lo que hace el maestro es facilitar que el aprendizaje ocurra en el interior del estudiante por eso el modelo este de aula invertida lo que pretende es que es ahora frente a grupo que tenemos con los estudiantes utilizarla en cosas que dejen más huella que nada más transmitirles información y hay muchas variantes de aula invertida igual si usted en España tiene una página hermosa si usted googlea aula invertida van a salir miles de cosas puede hay videos en YouTube un montón de literatura ya existen incluso varias revisiones sistemáticas y metanálisis del tema si funciona pero como todo en la vida si se hace bien y cuando digo si hace bien pues que la presentación que le pases a los estudiantes esté bien hecha y que la interacción que hay en el aula realmente sea una interacción a eso se refiere lo de invertido y hablando de usar recursos en la biblioteca digital de la UNAM hay un libro de Springer ya ven que en la biblioteca digital de la UNAM tenemos acceso a los libros electrónicos de Springer hay un libro completo de Flip Classroom donde hablan de todas las variantes que hay para esto y además se propicia en el aula invertida que haya esto que queremos de pensamiento crítico y se propicia pues que todos hemos vivido esta frustración de llegar a clase y que nadie leyó la clase pretende motivar un poquito más a los estudiantes para que ya no lleguen en cero al momento de iniciar la sesión presencial muchas gracias también mencioné pues que hacemos con la noxialtitis que mencionó usted yo creo que ya todos estamos en la noxialtitis y podemos caer en depresión por favor bueno pues un colega norteamericano el doctor Eric Holm un internista que trabaja en Chicago acuñó el término de nostalgitis imperfecta profunda porque sobre todo los médicos no sé ustedes pero los médicos es de cajón es que en mis tiempos como si todo hubiera estado bien entonces es por eso le llaman nostalgitis porque es imperfecta porque uno sobreestima lo perfectos que éramos antes entonces es un fenómeno muy humano conforme uno llega yo cumplí 60 años el año pasado entonces ya está uno ya en lo que llamamos el otoño de la vida entonces empieza uno a visualizar las cosas con mucha nostalgia y romanticismo yo creo que ahora que tenemos más expectativas de vida que espero que el COVID no las mengue pero todos los que estamos aquí vamos a vivir más que si hubiéramos nacido unos años antes pues si tenemos que tratar de entender y hacer empatía con las personas jóvenes que están ahorita viviendo esto y que ya ven que ahora ya los van a etiquetar como la generación de los pandemias ¿no? y que qué les va a pasar que no van a tener trabajo que van a salir peor preparados etcétera en algunas cosas pero si es necesario sacudirnos esa nostalgitis muchísimas gracias mucha soberbia luego tenemos muchas gracias sí doctora de nada doctor le damos las gracias hay algunas otras preguntas pero de alguna manera creo que ya las ha contestado prácticamente todas y este bueno hay una que nos gustaría porque nos están pidiendo ahora en la facultad la elaboración de videos entonces nos gustaría que nos diera su recomendación en términos de cuál es el tiempo máximo que tendría que durar un video educativo ¿no? pensando en que es solamente de contenidos disciplinares ok sí ahí también no hay un tiempo exacto como ya se dieron ahorita cuenta hablo mucho cuando era niño bueno soy introvertido obviamente y mi papá decía que había que sacarme las palabras con tirabuzón entonces yo creo que todos esos años que no hablé ahorita me estoy desquitando cuando me dicen que hago un video de 5 minutos me cuesta trabajo la semana pasada una plática en el instituto de física me dijo un profesor que me hizo una pregunta doctor pero no me dé la respuesta de 10 minutos entonces regreso a los videos este lo más corto posible para transmitir el mensaje que se quiera transmitir los estudiantes están acostumbrados tendemos a hay evidencia de esto la la tension span la brecha o rango de atención de los seres humanos es bajísimo estamos casi a la altura de un pez es decir es de segundos nos distraímos así entonces y alguna literatura sugiere que después de 20 minutos hay un desplome de la atención entonces yo sugiero si lo pueden hacer menor de 15 minutos que bueno si lo tienen que hacer de más de 15 minutos tal vez fragmentarlo en los cursos masivos abiertos en línea tratamos de que sean de no más de 5 o 6 minutos porque la gente en los cursos masivos abiertos en línea como es mucho de autogestivo no se chuta en el video completo lo que si es nefasto es entrar a youtube y ver una conferencia donde el video es de 3 horas porque hubo un panel y luego conferencistas la gente no tiene ni el tiempo ni la paciencia para ir ahí brincando en un video de 3 horas por ejemplo anoche que vi el video de ustedes el del doctor este no lo vi todo o sea vi pedazos me brinqué otros pero obtuve el mensaje completo entonces es una ventaja de que estén los videos disponibles en youtube entonces en youtube este si hay videos más largos pero para experiencias educativas sugiero lo más corto posible si es para un MOOC 5 o 6 minutos si ven el MOOC que hice de evaluación educativa violé mi regla porque algunos de mis videos si fueron de 12 minutos pero bueno este lo más corto posible que para transmitir el mensaje muy bien pues muchas gracias le damos la palabra a nuestra coordinadora de seminario Aurora ok bueno creo que todos estamos muy contentos porque la plática que el doctor Melchor nos ha dado es sumamente ilustrativa fue una experiencia muy interesante y creo que todos tenemos todavía muchas dudas y muchas inquietudes hay por ejemplo algunas preguntas que se quedaron con respecto a y cómo le hago para evaluar en línea y qué pasa con mis alumnos cómo los aconcientizo para que no hagan trampa y de qué manera estamos nosotros pues podemos hacer este tipo de gestión que de manera presencial pues ya teníamos algún procedimiento que más o menos funcionaba pero creo que este peligro que todos vemos en convertirnos en policías que yo creo que es la última pregunta que quisiéramos hacer doctor Melchor ah sí ah entonces perdón estaba enviándoles la presentación este me la resumen más brevemente porque oí varias cosas ¿es evaluación o? la evaluación en línea la preocupación de las trampas ok sí 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 tenemos un journal club en la dependencia del mes que entra lo vamos a dedicar a un artículo de esto el problema cotice cuánto nos costaría la licencia de respondus para la UNAM por un año para todos los exámenes para que fuera ilimitado 40 mil dólares es mucho dinero o sea para y lo que dice la evidencia y las experiencias en todo el mundo es que estos algoritmos de inteligencia artificial que implican estarte vigilando por la cámara sobre todo si es en tu casa invadiendo tu intimidad etcétera es y que además hacen bajémosle a la evaluación sumativa un poquito y más en estas épocas que se nos pide que seamos sensibles es inevitable que haya exámenes muchas escuelas el gastar en plataformas que cuestan mucho dinero bajo la premisa de que si alguien tiene posibilidad de hacer trampa la va a hacer es como corretearse la cola a uno mismo no hay manera de alcanzarla entonces sugiero este tratar de transmitirlas a los estudiantes la cuestión del profesionalismo en todas las escuelas importantes del mundo hay esta especie de acuerdo o de de acuerdo de ética que si tú haces trampa tienes tache sería bueno diseñar esas cosas en México somos muy escépticos de esto porque decimos aunque yo firme de todo modo si me dan chance de hacer trampa lo voy a hacer pero ahí sobreestimamos la trampa que hacen los estudiantes están teniendo mucho éxito en la pandemia los exámenes de libro abierto entonces lo que usan la tendencia es tratemos de evaluar cosas de más alto nivel de sofisticación cognitiva dándole las herramientas que de tomos en la vida real tiene uno disponible para responder exámenes y utilizar las plataformas de una manera razonable para minimizar de eso hay un montón de tips si ustedes googlean cómo prevenir copiar o how to prevent teaching zoom pero también van a encontrar cómo hacer trampa en exámenes en zoom ven que algunas universidades han hecho su examen de ingreso en línea en la universidad de baja california acaban de cancelar hicieron su examen de ingreso en línea y lo tuvieron que cancelar porque no pudieron documentar de alguna manera que los que respondieron fueron realmente respondían lo que sabían entonces ahí es toda esta cuestión cultural que no la vamos a resolver de la noche a la mañana pero ahorita que estamos diciendo ahora sí diosito si nos vamos a portar bien ya no nos mandes el COVID-20 y 21 el año que entra pues es también una manera de repensar y de reencontrarnos con los estudiantes y transmitirles que la honestidad es un valor muy importante ahí le dejaría chequen el libro que les pusimos hay bien algunas sugerencias también muchas gracias doctor muchísimas gracias creo que entonces estamos todos ya en este momento en tiempo límite digo una hora 40 minutos de esta charla y creo que nos podríamos quedar más tiempo haciendo abusando de la amabilidad del doctor Melchor pero en todo caso todos los materiales como ustedes saben van a quedar en los repositorios del seminario en la página de Wordpress está el video en Facebook y en YouTube en el canal de la Facultad de Química y también en el canal del seminario así que ustedes pueden entrar y revisarlo cuantas veces quieran también quiero agradecerle de manera personal porque esta invitación que dice el doctor Melchor fue la semana pasada y el mismo día en la noche me dijo que sí así que yo creo que hay una situación una voluntad una actitud personal muy abierta que espero que todos ustedes también sientan para que tengan interés y toda la libertad de ir a todos los materiales a los cursos a lo que el doctor Melchor nos ha compartido que están haciendo en la CODEI en la WAEI se me hace bola siempre este y para que pues podamos tener la mejor formación en el menor tiempo posible la semana que entra entonces también vamos a estar haciendo una mesa redonda haciendo una especie de conclusiones generales con los miembros del seminario y efectivamente y ya el doctor nos hizo comercial porque lo que la mesa redonda se titula menos es más así que los esperamos y en este momento entonces nos despedimos por favor todo mundo abra su cámara y ya nos podemos decir hasta luego hasta el viernes que viene adiós gracias gracias doctor gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias doctor si nos este hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego adiós chepito gracias gracias muchas gracias hasta luego que estén muy bien y felicidades por la charla excelente gracias saludos muy bien bye 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 aurora un beso chao bye mija ya quedó y hasta luego muchas gracias hasta luego doctora mirna hasta luego aurora sigues grabando ah sí perdón un beso